Somos Noticia Ante la repercusión internacional que ha tenido la detención de tres personas, presuntas activistas y opositoras del Gaseoducto Morelos, quienes han iniciado una huelga de hambre al interior de los penales de Atlixco y Cholula, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Adolfo López Vadillo, anunció que solicitará a las autoridades penitenciarias que se les otorgue una atención psicológica, dado a que llegará personal de derechos humanos para garantizar que se encuentren en buen estado. Pero nosotros seguimos investigando y hasta el momento, hasta que tengamos todos los elementos en serio, vamos a resolver las quejas. ¿Cuánto podría tardar a su investigación? Pues mire, una queja, al inicio de mi administración hemos disminuido y en promedio resolvemos entre tres meses, tres meses y medio una queja, por todas las investigaciones que se hacen, los peritajes. Yo estoy dando indicaciones a las visitarías generales para que se hagan las investigaciones exactas, se investigue todo lo necesario, todas las autoridades involucradas para dar una buena investigación y una buena respuesta jurídica. ¿La Procuraduría qué es lo que les ha aportado a ustedes? Bueno, vuelvo a repetirlo, nosotros en el momento en que recibimos una queja emitimos una solicitud de información. Esa información por parte de uno de los activistas, que es en Edina, ya la recibimos por parte de la Procuraduría. Estamos en análisis, estamos en análisis, no puedo adelantarle aún todavía cómo viene esta respuesta, pero en el momento en que nosotros tengamos, lo haremos del conocimiento. ¿En forma de las otras dos? Todavía no, pero está en tiempo y forma. Recuerden que la ley establece 15 días para poder solicitar la información a las autoridades competentes. ¿Cuándo lo solicitan? De inmediato. Para Somos Noticia, Naya de Rodríguez.